Buenos días a todos, con mucho orgullo les queremos presentar hoy el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad. Queremos antes darles una pequeña introducción de lo que fue este trabajo. Es un trabajo conjunto, la universidad a través de su vicerrectoría de gestión y de la oficina jurídica continuó con el trabajo de la construcción que se ha venido adelantando para la expedición del Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad. A partir de este punto o tomando este punto de partida se planteó un objetivo principal y es establecer una política institucional que proporcione de manera adecuada y efectiva la protección a todos los autores, creadores, inventores y todos los autores respecto de las obras que se realicen, que sea un producto del talento de cada una de las personas que se encuentran vinculadas a la actividad institucional. Tenemos dos objetivos adicionales, digamos ya un poco más específicos, que se trata de atender las disposiciones nacionales e internacionales pero darles un enfoque práctico que fuera aplicado a las actividades académicas y administrativas de la universidad, es decir, que cualquier funcionario, cualquier persona que tenga el Estatuto en sus manos le sirva de guía de una manera práctica y comprensible, en un lenguaje claro, que sea muy muy práctico porque efectivamente tenemos, existe la normatividad, existen las disposiciones a nivel internacional que ya las vimos pero queremos un estatuto que sea amigable con todas las personas que nos encontramos vinculadas con la universidad. Adicional, que este respaldara las políticas de investigación, producción y difusión del conocimiento, siendo esto partes esenciales de la misión de la universidad. Estos objetivos podemos decir que ya hoy se encuentran desarrollados en el acuerdo número 11 de 2017 del Consejo Superior Universitario, que lo conocemos ya como el Estatuto de Protección de la Propiedad Intelectual. Bueno, como punto de partida, la universidad es un ente público de naturaleza estatal cuya finalidad es ser la educadora de educadores, ese es nuestro norte. En el marco de este seminario ya hemos visto la responsabilidad ética que se tiene como docentes y además de esa responsabilidad, el compromiso de la universidad de impactar en varios escenarios a nivel nacional, internacional, latinoamericano y local y eso como se hace a través de la producción de conocimiento. En la universidad y afortunadamente, bueno yo lo digo orgullosamente como egresada de uno de sus maravillosos programas, se da, digamos es muy grande la invitación a sistematizar el conocimiento y a producir nuevos contenidos y a darle difusión a ellos. Entonces, nuestro norte es el siguiente, la actividad de la universidad implica la producción de horas, las actividades de docencia, investigación y extensión implican esto y todas las personas que están vinculadas a la actividad institucional pueden ser autores. En este marco la universidad tiene el interés de proteger los derechos de los autores y de las personas que están involucradas en las investigaciones, dado que por nuestra naturaleza investigativa hay personas que están allí como objetos de investigación o participantes y más en nosotros cuando se realizan actividades de corte cualitativo o cuantitativo. Este es un breve resumen como un esquema porque no quería mostrarles el estatuto, el estatuto ustedes lo pueden leer pero quería darles como un panorama general sobre por qué la naturaleza de ser del estatuto. Entonces, enmarcados en la investigación que es lo que nos convoca en este evento, tenemos que tener claro que los autores tienen una gran responsabilidad porque en sus obras movilizan conocimiento y además en esas obras tienen el conjunto de conocimientos académicos, aplicación práctica, también tienen que tener su sentido ético frente a las personas que participan en sus investigaciones. Es el deber social de la universidad por su carácter público y de naturaleza estatal además, pues aportar a la sociedad a la justicia a través del compromiso ético y para ello todos los miembros de la universidad tienen que estar comprometidos con ampliar sus conocimientos y ponerlos al servicio de la sociedad. Esto está en nuestra carta ética y todo ello tiene que estar manejado con un lenguaje común que consiste en la normatividad aplicable y vigente. Yo sé que a veces las normas son algo diosas pero realmente tenemos que tener conciencia que las normas realmente lo que hacen es establecer lenguajes comunes y si todos hablamos un lenguaje común pues nos podemos digamos manejar mejor en cuanto a los aportes que se pueden dar y al respeto de los propios derechos y los derechos de los demás. Existe la normatividad supranacional, nacional y la de la universidad. Aquí les dejamos un listado, la presentación la compartimos para que la persona que quiera profundizar pues tenga allí las referencias. Están las normas internacionales, la decisión andina porque Colombia hace parte de la comunidad andina. En cuanto a propiedad intelectual y a propiedad derechos de autor allí están relacionadas las normas. También están las normas nacionales que ya, pues no se las voy a repetir, ya nuestro compañero de derechos de autor la dijo ampliamente, pero hay algo que sí me gustaría que ustedes como profesores y como investigadores y con su curiosidad la miraran con más detalle que son los decretos únicos reglamentarios del sector del interior y del sector de comercio, industria y turismo. Allí está todo lo de derechos de autor y propiedad industrial. Y ahora nos vamos a enfocar en las normas de la universidad. Está la carta ética, la norma del comité de investigaciones, la norma del comité de ética y el estatuto de propiedad intelectual. Bueno, aquí pueden ver la estructura general del estatuto. Se pensó en dejarlo de una manera dividida en títulos que nos permite o les permite a quienes vayan a consultarlo poder ir directamente al asunto de interés. Tenemos un primer título que habla de las generalidades, el objeto y el ámbito de aplicación, es decir, para quienes rige este estatuto y cuál es el objeto que éste tiene. Y a su vez los principios rectores. En el título 2 encontramos todo lo que tiene lo referente a derechos de autor y derechos conexos, sus definiciones, obras protegidas por derecho de autor y conexos, titularidad de los derechos de autor en el ámbito universitario, tesis, trabajos de grado, monografías y resultados de investigaciones. Esta parte y viendo las preguntas que realizaron anteriormente, creo que va a ser de mucha utilidad que ustedes puedan dirigirse al estatuto y ya resolver las inquietudes o dar una guía, las inquietudes muy particulares que cada uno de ustedes tenga en cuanto a la titularidad que tiene cada uno de los autores que participa dentro del desarrollo de una obra. Limitaciones y excepciones del derecho de autor en actividades académicas, transmisión de derechos, difusión del conocimiento y publicaciones, edición y coedición de publicaciones. En el título 3, no sin olvidar que también es muy importante y que se puede dar dentro del marco del desarrollo de unas investigaciones, encontramos la propiedad industrial, las definiciones para que ustedes sepan qué es lo que se compone, más adelante lo explicaremos, qué es lo que compone la propiedad industrial, la titularidad de estos derechos y los signos distintivos, qué es el uso adecuado de los signos distintivos de la universidad. Como cuarto título tenemos los nuevos desarrollos de propiedad intelectual, que son considerados nuevos desarrollos, el contrato de acceso a recursos genéticos, manejo de información confidencial, secretos industriales e información no divulgable. Y por último tenemos disposiciones finales en cuanto a los deberes y derechos de las personas vinculadas a la actividad institucional en materia de derechos de propiedad intelectual, la constitución de los comités y finalmente tendremos ahí las reglamentaciones, que en reglamentaciones pues no será mucho énfasis porque habla respecto de la vigencia del estatuto y las modificaciones que se pueden llegar a presentar. Consideramos más importante que ustedes conozcan la estructura y lo que cada uno en su, digamos en su contenido se encuentra. Bueno, aquí no se vayan a asustar, la estructura es un poco densa. Pero aquí digamos está todo lo que tienen que saber para manejar lo relacionado con derechos de autor en el ámbito universitario. Para no repetir la exposición anterior, voy a profundizar en cuanto a tesis de grado, monografías y resultados de investigación. Como el objetivo de la universidad es que los estudiantes tengan claridad frente a qué pasa con su producción, se dice clara y llanamente en un artículo, los derechos morales y patrimoniales de las obras producidas por los estudiantes son de ellos. Entonces, esa claridad está. También hay otras claridades frente a los productos que se producen en el marco de investigaciones, ya sabemos que aquí hay monitoreas de investigación, extensión y proyección social, entonces los estudiantes allí también intervienen. También se aclara que así esté bajo la dirección o coordinación de un profesor, los derechos patrimoniales pertenecen al estudiante, esto sobre todo pensando en las tesis de grado. No, e insisto, esto es una invitación a que lean el estatuto, la presentación les queda. Aquí está, digamos, la estructura general para que ustedes se den una idea y quisimos pues dejar como claro lo de los productos y otra vez es una invitación a que sistematicen el conocimiento y creen nuevos contenidos. Y aquí está la lista de los contenidos que se pueden producir y son susceptibles de protección por los derechos de autor, entre los cuales pues están las obras literarias o artísticas, una obra literaria en este caso se toma como la tesis de grado, esa es la que tiene el manejo, yo sé que suena como literario, pero debe tenerse claridad en que la tesis de grado pues tiene en este sentido esta protección. En el sistema de gestión de calidad se encuentra un formato para que los estudiantes en el momento de formalizar los requisitos de su grado llenen y den su consentimiento o no, sus autorizaciones frente a los derechos patrimoniales que tienen sobre sus tesis para autorizar a la universidad que haga determinados usos o dejarlo de manera inédita. Ahora, la difusión de este conocimiento se hace principalmente a través del trabajo del grupo interno editorial de la universidad, ellos publican los contenidos siguiendo unos procedimientos, ellos tienen su propio comité evaluador, existen las publicaciones periódicas, las revistas, las revistas tienen sus comités, existe un tratamiento que ya se ha avanzado bastante en cuanto a la sesión de derechos patrimoniales de autor porque las revistas indexadas tienen unas exigencias especiales frente a ello y también hay que tener en cuenta que la universidad tiene su repositorio institucional en el cual por ejemplo se da la publicación de las tesis de grado de las cuales los estudiantes autorizan que sean publicadas en este espacio. Bueno, como les mencionábamos, si quieres darle a la siguiente por favor, ya, eso es lo que veíamos era el título 2, ahora vamos a hablar un poco de lo que contiene el título 3 que es de propiedad industrial, creo que ya se hizo énfasis en lo que tiene que ver con derechos de autor, con todo lo que tiene que ver con la titularidad de ellos y esta ya es una parte un poco más específica que nos habla de nuevas creaciones, signos distintivos, derecho de obtentor de variedades vegetales, nuevos desarrollos. ¿Por qué está incluido esto en el estatuto? Porque nuestras actividades académicas ya sea en estos momentos o más adelante nos van a permitir el desarrollo de estas investigaciones, requieren que la universidad tenga su reglamentación frente a la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? Es la protección que otorga la ley para todas las creaciones intelectuales, ya entiéndase esto como derechos y privilegios que tengo yo como inventor o creador de una nueva maquinaria, del nuevo desarrollo técnico, de un procedimiento que no se tenía conocido y yo estoy presentando una innovación, entonces esto también se encuentra regulado, todo esto se encuentra dentro del desarrollo de la propiedad industrial, encontramos como les mencionaba nuevas creaciones, dentro de las nuevas creaciones encontramos patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad. Dentro de cada uno del estatuto se encuentran los conceptos que conocemos como patentes de invención, diseños de industrial, modelo de utilidad, a su vez a quién le corresponde realizar el registro de estas patentes, se debe mirar de manera muy específica y en virtud cómo surge ese derecho, si surge dentro del desarrollo de una investigación, si surge porque hay un encargo de parte de la universidad para que se desarrolle o si se desarrolla dentro del convenio con una entidad o con un tercero que se ha vinculado con la universidad para el desarrollo de una investigación. Esos casos están resueltos dentro del estatuto, es decir, que si yo ya hoy sé que como estudiante o como profesor estoy trabajando en alguna patente o estoy aspirando a que se me registre una patente, ya puedo mirar dependiendo de cómo lo estoy desarrollando dentro del estatuto, de qué manera lo voy a registrar, cuál es la participación que tiene la universidad y cuál sería la posible participación que tendría ese tercero que ha firmado con la universidad del convenio. Lo nombramos de manera general porque ya tendría que ser de manera muy específica cada caso, por eso ya está resuelto dentro del estatuto. Si ustedes tienen esas inquietudes, pueden dirigirse al estatuto y ya decir, bueno, yo estoy desarrollando esto, lo estoy haciendo dentro de mi tesis o lo estoy haciendo dentro del desarrollo de mis actividades académicas, la universidad está o no está participando. Esas son las inquietudes que tenemos que resolver al momento de poder dirigirnos al estatuto y resolver las inquietudes que se tengan. En cuanto a signos distintivos, encontramos las marcas, los lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas comerciales e indicaciones geográficas. Si bien es cierto nosotros, o el fin de la universidad es el fin académico, al mencionar lemas comerciales o nombres comerciales, no nos estamos refiriendo netamente a una actividad comercial. Se puede dar que en alguna ocasión, en alguno de los procesos académicos que resulten, se pueda derivar en uno de estos que se tenga que hacer el registro de un lema comercial o un nombre comercial, no necesariamente estamos haciendo referencia a la comercialización o que estemos comercializando las actividades académicas, pero sí es necesario reglamentar en caso que se llegue a presentar qué producto de alguna investigación, se pueda dar el registro de algún signo distintivo específico que se haya creado. Derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales, como les mencionaba, indica exactamente… para cada uno de los que estamos mencionando, se indica el procedimiento a seguir. Y en cuanto a nuevos desarrollos, encontramos el registro de esquemas de trazados de circuitos integrados, conocimientos tradicionales o secretos empresariales. Bueno, encontramos aquí también, como les mencionaba, la titularidad, cuándo va a ser titularidad de la universidad, cuándo es titularidad en investigación confinanciada y cuándo hay titularidad en derechos compartidos. ¿Esto para qué se resuelve o por qué está escrito dentro de este título? Porque aquí primero vamos a saber cómo va a ser el aprovechamiento de esta propiedad industrial, en cabeza de quién estará la registrabilidad y la explotación, comunicación o divulgación antes del registro de que se dé antes estos puntos. Es importante destacar que si ustedes o como están desarrollando en estos momentos algún tipo de investigación o están trabajando ya sea de manera conjunta con la universidad, verifiquen estos, verifiquen y evalúen en qué estado se encuentra, si ya está próximo a publicarse o si yo aspiro o espero que esto sea publicado. ¿Para qué? Para que yo lo haga dentro del reglamento, dentro del alineamientos que me está dando la universidad. ¿Por qué? Porque el estatuto ya está dando de manera clara que antes de que se publique o antes de que se explote se debe hacer una serie de registros. ¿Cuál es el objetivo principal, tanto en derechos de autor como en propiedad industrial, de hacer los registros? Que se hagan los procedimientos conforme lo dictan no solamente las leyes nacionales, sino el estatuto a interior de la universidad, porque esto no se evita problemas legales o problemas jurídicos como los que mencionaban anteriormente, que salí discutiendo con mi compañero de tesis, no me quiero registrar, yo voy y registro o yo voy y publico sin las debidas autorizaciones. De ahí la importancia que cada uno evalúe como el estado, digámoslo así, de esta manera legal de su investigación y pueda proceder de la manera adecuada y evitar una situación, digamos, que pueda ser riesgosa jurídicamente en su publicación más adelante. Bueno, en cuanto al uso de los signos distintivos de la universidad, hablamos del lema, marcas y o servicios académicos que se puedan prestar, el uso del escudo de los signos y las enseñas y los lemas. Entonces nos habla del uso adecuado y las reservas que tiene la universidad en cuanto al uso de estos signos distintivos y el uso adecuado que todas las personas vinculadas a la actividad institucional deben tener frente al uso de los signos distintivos. Bueno, aquí para dejarlo un poco más claro y como más específico para que ustedes conozcan qué se menciona dentro del estatuto como nuevos desarrollos en propiedad intelectual. Hablamos de secretos empresariales, circuitos integrados, recursos biológicos y genéticos, biotecnología, obtenciones de variedades vegetales, genoma humano y de diversidad biológica o biodiversidad. ¿Qué comprende dentro de este capítulo? Dentro de este título y a su vez los capítulos nos definen para tener nosotros de manera clara, para tener el conocimiento y la claridad de qué es cada uno de estos nuevos desarrollos, qué tratamiento le da la universidad y el reconocimiento de la titularidad de los derechos. A su vez, esto es específicamente para el caso de recursos biológicos y genéticos y genoma humano, la obligatoriedad de la suscripción del contrato en estos dos casos, el objeto que tendría este y las prohibiciones también que se tienen en referencia a la suscripción del contrato. Bueno, esto sí es de una manera más específica, vamos a hablar de los deberes que tienen todas las personas vinculadas a la actividad institucional. Primero encontramos informar sobre la creación o invención de su propiedad intelectual a la universidad, esto sí es desarrollado dentro del marco de mis actividades académicas. Todo lo que estamos haciendo, menciona acá, es de las investigaciones que ustedes desarrollan, ya sea como estudiantes o como profesores en las cuales tenga participación la universidad, ya sea porque las está financiando o porque facilita o presta los espacios para que ustedes desarrollen esas investigaciones. Guardar la confidencialidad y no divulgar la información hasta que se presente la solicitud de registro de cualquier tipo de propiedad intelectual. Este es muy importante porque se puede llegar a presentar el caso que por desconocimiento de la ley yo registro una obra o la publico con otra entidad cuando ni siquiera ustedes, o sea, no son titulares, sino son titulares de los derechos patrimoniales, como lo mencionaban anteriormente, sino es la universidad. Y eso, como lo indicaron anteriormente, puede acarrear problemas para el autor. Entonces, esto es muy importante que ustedes revisen, informar y antes de publicar, verificar que se cumplan con todos los registros. Abstenerse de realizar cualquier actuación que genere pérdida o menoscabo de los derechos de propiedad intelectual. Actuar en aras de la protección, avance y desarrollo para lograr que la universidad perciba los beneficios de la innovación, las personas vinculadas a la actividad institucional deben adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de propiedad intelectual como usuarios de las obras, creaciones u obtenciones del ingenio del talento humano y cumplir con las normas nacionales e internacionales que buscan la protección de los derechos sobre la propiedad intelectual. Bueno, también hay unos deberes que le corresponden a la universidad, también están dentro del estatuto. Se mencionó uno reconocer al servidor docente, contratista o afín como autor, creador u obtentor de la obra o innovación. Si bien es cierto, este seminario se está desarrollando para un público, digamos, más académico, pero el estatuto cobija también al personal administrativo de la universidad. Entonces, es bueno que tanto… es decir, esta información no solamente es para académicos, sino para administrativos. Reconocer contraprestación a los autores, creadores e innovadores en los beneficios de la explotación comercial. Esto específicamente lo mencionamos en el tema de la propiedad industrial, en el caso de registro de patentes o registro de modelos de utilidad. Como les menciono, se evalúa directo el caso específico y la manera en cómo se desarrolla la investigación. Tercero, llevar a cabo trámites de protección y o registro de los productos del intelecto, del talento humano de la universidad, como la producción de obras susceptibles de ser protegidas mediante derechos de autor y la propiedad intelectual. Cuarto, crear los medios para el aprovechamiento y protección de los resultados de las investigaciones y la producción intelectual, con el fin de que estos sean de beneficio a los sectores social y productivo. Y por último, tenemos la universidad se propendrá por la realización de campañas orientadas a la creación de una cultura de respeto general de la propiedad intelectual. Bueno, a continuación vamos a dejar, nuestro objetivo es compartir esta presentación con ustedes, ya cuentan con nuestra autorización públicamente. La idea es que ustedes puedan dirigirse a estos hipervínculos y consultar las diferentes normas, consultar el estatuto, el estatuto realmente está dado en un lenguaje muy práctico, se evitó utilizar tecnicismos jurídicos, porque el propósito de un documento o cualquier escrito que uno produzca, es que sea de fácil comprensión para cualquier persona, teniendo en cuenta que somos muchas las personas vinculadas a la actividad institucional, no solamente… hay unos profesores como lo mencionaban en una de las preguntas, yo soy exclusivamente de ciencias, no soy de humanidades, cada uno tiene su lenguaje, pero realmente el estatuto está dado para eso, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo comprendan fácilmente, sus conceptos son bastante sencillos y el objetivo es encaminar a que toda la actividad que realiza la universidad, a partir de… sin desconocer que antes no se hacía, pero que ya ustedes cuenten con la herramienta y tengan el conocimiento en materia de propiedad intelectual, tanto de derechos de autor como de propiedad industrial. Bueno, como yo sé que es de gran inquietud el asunto del plagio, quería comentarles a los profesores y a los estudiantes que cuando detecten que un estudiante está frente a una de esas conductas, pueden acudir al reglamento estudiantil en el capítulo 7, el plagio puntualmente está determinado como una conducta que atenta el orden académico y se adelanta institucionalmente el proceso disciplinario para el estudiante. Y queremos saber si tienen alguna pregunta o quieren que profundicemos en alguna parte de la exposición. Sobre esto último que yo decía, ¿nos puedes ilustrar cuál es el proceso que se hace? Ah, no, yo me lo sé, listo. Vale. El procedimiento está también en el capítulo 7, el profesor da… bueno, la persona que se entera de la situación, la pone en conocimiento del departamento o de la facultad, hay un momento para descargos, bueno, se determina si no se hace la apertura del proceso disciplinario, hay un proceso, hay una etapa también probatoria, el consejo de departamento toma la determinación de si existe o no la conducta y le da una sanción dependiendo de la gravedad que considere, tiene o no. Entonces, cada caso es muy particular. Ahí hay un problema, ¿cómo van a proteger todo ese proceso? Hay que hacerlo de una forma… Nadie es culpable, es que no se demuestre lo contrario, entonces tienen que proteger tanto al denunciante como al que está siendo denunciado. Ah, todo… No, en efecto la universidad actualmente lo hace y todo lo hace en el marco de las garantías y la protección del debido proceso que tienen los implicados, entonces la universidad es bastante cuidadosa con esto, si la persona no está de acuerdo tiene derecho a una segunda instancia, digamos que existe la rigurosidad en cada unidad académica en la que se llegara a presentar esa situación. En el caso de productos hechos por estudiantes o investigadores de la universidad, que ahora aquí es la creación artística, y esa creación artística de una u otra manera se ha llevado a otro escenario, en donde haya posibilidades de lujo, no se manifiesta eso. Voy a dar un ejemplo. Un estudiante que ha sucedido aquí en Artes Visuales, en Música también, en su trabajo en el grado de desarrollo de investigación y creación artística, saca una pieza musical o una serie de pinturas. Luego esas pinturas trascienden el ámbito académico y llegan a una realidad de arte y empiezan a ver las pinturas que fueron producto de un proceso investigativo en el espacio informativo de la universidad. O el estudiante que ha hecho su trabajo en el grado, o sea con la producción musical, pues la duda vende ese público… Ah, no, mira, ahí no hay ningún inconveniente, porque tanto los derechos morales como los patrimoniales son del estudiante, porque él es el autor de su tesis o su monografía de grado. ¿Debe ser una referencia a la universidad o es un manejo así? Es un manejo así. Ahí es donde miramos nosotros, ahí es donde es importante mirar, perdón, ahí es importante mirar la génesis y de dónde surge esa obra. Si esa obra hay… o sea, la universidad financia, como les indicaba anteriormente, financia o presta sus espacios de manera significativa, es decir, no es que yo estoy pintando acá, entonces como ya estoy pintando en el centro cultural, pues ya es de la universidad, no, sino digo que hay un préstamo significativo de recursos de la universidad, ahí estaríamos hablando de una titularidad compartida, por así decirlo, de una manera práctica. En el caso que tú planteas, pues si es desarrollo mío dentro de mis actividades académicas, pero lo estoy desarrollando yo solo, es innovación mía, es mi propia obra, yo soy titular de eso. Por eso es importante mirar, por ejemplo, si yo soy un monitor de investigación y yo también estoy participando en el desarrollo, en la investigación, o me vinculo a un proyecto SAR, por ejemplo, ya con una entidad o un tercero, esos casos son cada vez más específicos, por eso digo, ya cuando hay la participación de otra persona, de un tercero, ya varía la situación, porque yo, un ejemplo, está la universidad, está, digamos, el banco BBVA, se me ocurre en estos momentos, y está el estudiante, el objetivo es desarrollar un programa académico para capacitar a los funcionarios del banco BBVA, digamos, en redacción de texto, un ejemplo, se me ocurre en estos momentos. Entonces, yo como participante, o como estudiante, o como profesor me tengo que sentar a mirar cómo va a ser el programa, desarrollarlo, pero tengo que tener en cuenta de la manera como me vinculo la universidad a ese proyecto, si me contrató específicamente para eso, si lo hago dentro del desarrollo de las horas que me ha asignado la universidad, y que la universidad, digamos, de alguna manera está contraprestando por ese servicio, o si sencillamente, digamos, hace parte de una, ya yo soy, no hago parte de la universidad, sino lo estoy haciendo como un tercero, digamos, ajeno a la universidad. Entonces, por eso cada caso es muy específico. Estas dudas, ustedes ya las pueden encontrar resueltas en el estatuto. ¿Qué pasa cuando yo estoy afuera? ¿Qué pasa cuando yo estoy dentro de la universidad? ¿Qué pasa si yo hago parte dentro de un proyecto de investigación? ¿Qué pasa si yo soy estudiante y a su vez a mí me vincula la universidad a través de una resolución? ¿O qué pasa si me vincula por un contrato de prestación de servicios, como se mencionaba anteriormente? Sí, entonces, por eso mencionamos que ya para cada caso, pues, lo pueden resolver. O sea, cuando ustedes se vinculan, me vincula a la universidad, tengo un contrato de prestación de sus servicios, específicamente estoy para pintar un cuadro que va a ser expuesto en una galería, la universidad me está contratando a mí específicamente para hacer eso, distinto a que en mi tesis de grado quiero hacer una obra musical y es de mi autoría, sencillamente tengo la participación del profesor, que me guía, pongamos esta nota aquí, esa ya es de titularidad del estudiante. Yo creo que es muy importante lo que se está estudiando. Yo creo que más o menos no tenemos conciencia del derecho patrimonial y de autor como profesores y tampoco tenemos conciencia del derecho patrimonial de la universidad en las creaciones de los miembros de la universidad. Lo que estamos es como tratando ahí sí de poner un límite, entiendo yo que es un límite bajo, es un límite bajo porque, digamos, yo tengo un contrato por 40 horas, de las cuales hasta 10 son reconocidas para investigación, pero a su vez, en el contrato, o mejor dicho, en la minuta de inicio de la investigación, queda establecido qué compromisos de producción tengo, tantos artículos, tantas ponencias, etcétera, tiendo a creer que lo que es de la universidad, lo que aparece, aparece contratado o explicitado en esa minuta. Tengo otras 30 horas para mi trabajo de profesor, preparo clases, puede ser que mi preparación de clases implique guías, implique lecciones, es interesante saber si en ese caso, esa producción es de la universidad o no. Y me parece muy importante porque hay otro asunto, en la universidad se hace un reconocimiento, por ejemplo, de puntos por producción intelectual. En muchas producciones intelectuales, uno escribe, este artículo es parte de la investigación tal, y en otra simplemente uno escribe, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Me parece que es muy interesante porque, si la universidad reconoce una producción intelectual mía, y me asigna puntos, prácticamente para el resto de mi carrera académica, entendería yo que debería haber alguna protección para la universidad. O sea, me parece que aquí hay un nivel de explicitación contractual, práctico, en el momento en que uno lo explica y la minuta para empezar un proyecto. Pero me parece a mí que seguramente lo tienen muy claro en ese estatuto, lo va a estudiar, como ahora anoto la dirección. Pero me parece muy importante saber, porque yo estaría en la idea de que, si llevo al CIARPA, una producción intelectual, y reconoce la universidad a puntos, ahí tiene que pasar otra cosa, y yo no me podría sentir absoluto poseedor o titular de ese derecho. Esa es la pregunta que quería hacer. Bueno, puntualmente hay el artículo 37. ¿De esta historia? Sí. Dice que la titularidad de los trabajos de investigación que se lleven bajo propia iniciativa, financiamiento y riesgo, pertenecen al docente. Ahora, digamos la naturaleza del reconocimiento de los puntos que hace el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, es premiar a los profesores por su producción. Esa producción puede ser bien realizada en el marco de las actividades institucionales como docente de la universidad, o puede ser que el profesor destine sus fines de semana a hacer sus nuevas teorías o a plantear sus nuevas clases y que de eso salga nuevo conocimiento. Podemos ver eso, por ejemplo, los profesores de la universidad tienen altísima producción en cuanto a publicación de artículos en revistas y libros. Lo sé porque en la oficina jurídica pasan bastantes resoluciones de asignación de puntos. Entonces, digamos que esa claridad ya está… y en el estatuto están esas claridades como bien específicas. Y aquí hay un punto que quería tocar, y este ya es bueno en el marco de este seminario, es una reflexión ética en cuanto al autoplagio. Si sobre el plagio hay, digamos, poca literatura en las normas, frente al autoplagio hay menos. Y es lo que ya conversaban varias profesoras en las ponencias de ayer, es el asunto de autorreferenciarse o sacar varios artículos que realmente correspondían a un mismo documento y hacerlos parecer como diferentes. Ese es como un llamado ético que se tiene frente a la actividad académica en general y es una reflexión que existe más desde el punto de vista ético, aunque pues conozco que en otros países eso ha tenido consecuencias, digamos, graves para quienes han hecho esa práctica. Volviendo un poco a lo que usted nos mencionaba, y esto es importante para todos, creo yo que la importancia radica también en hacer el debido reconocimiento, no solamente por parte de ustedes como profesores de sus obras, sino también la universidad y la universidad lo hace porque, es decir, nosotras lo hemos trabajado y hemos visto cómo la universidad reconoce el trabajo de sus autores, porque finalmente este es el propósito de la actividad académica, hacer la difusión del conocimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, digamos, en el propósito o con el objetivo de publicar obras, no mencionamos o no se hacen las debidas citas, no citas sino no se mencionan los autores, o se hacen ciertas restricciones o veamos ciertos puntos, digamos que ahí es lo que usted mencionaba un poco, en qué punto debo reconocer, en qué momento no debo reconocer y demás. Creo que todo radica en hacer los debidos reconocimientos en todas las instancias que se deban realizar. Sí, pues creo que todos me escuchan. Yo procedo de otra universidad, trabajo en el campo de propiedad intelectual, entonces voy a comentar la experiencia desde el Estatuto de Propiedad Intelectual del 2008, que nosotros sacamos, en donde la comunidad involucra también a los egresados. Entonces nosotros tenemos egresados, administrativos, estudiantes, profesores, y yo sí lo diría, bueno, ¿cómo manejar esa situación? Me parece un trabajo muy disperdioso y bien interesante, y para nosotros también podamos acercarnos y lo aportar. ¿Qué pasó desde el 2008 hasta el 2017, que es ahora? Un trabajo de resistencia por parte de la comunidad docente, debido a que no se entendía para qué un Estatuto de Propiedad Intelectual. Si lo que quiere el profesor, por ejemplo, es divulgar su obra, que lo conozcan, que pueda publicar, que pueda generar impacto, etcétera, etcétera, pues para eso hay una solución que bien comentó el doctor Carlos Alfredo en la Conferencia de la Dirección Nacional, es el licenciamiento a través de Open Access, sube las revistas Open Journal, trabaja bajo la posibilidad de Creative Commons, tal como decía el profesor de Artes, en lo relacionado con que puede fotografiar mi diapositiva, pues desde el principio no licencia. Ustedes pueden grabar, por favor, grabe usted para que tengamos memoria de la clase, etcétera. Entonces hay una manera de hacerlo de todas formas. Y tener un Estatuto de Propiedad Intelectual les permite a ustedes un manejo mucho más efectivo. Pero ¿cuál ha sido la dificultad? Que los docentes no leen. Entonces no van a la página, no leen el Estatuto, y creen que las normas tienen una interpretación tan extensa como que uno puede interpretar de acuerdo con que uno es un humano y cada humano en el planeta puede interpretarlo. No. En ese sentido, yo creo que uno de los ejercicios que hay que hacer es que cada uno lea. Y cada uno lea y pregunte. Porque resulta que las comunidades en pequeño no discuten acerca de la propiedad intelectual y de los fines de la universidad. Y más de la universidad pública, yo soy de una universidad pública, en donde el fin es que la gente tenga acceso y conocimiento. Entonces las normas del derecho de autor en cierta forma pueden limitar todo esto, porque si publico en tal revista, suceden tales cosas, no puedo utilizar una imagen, no puedo utilizar un video. Pero este Estatuto les permite a ustedes, si lo leen, y esa es la invitación, leerlo, pueden hacer un manejo y además uno crece como profesor de meso. Para terminar, ¿ya? 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 Ah, ok. Lo siguiente es la sensibilización por grupos. Nosotros llevamos nueve años sensibilizando una población estudiantil, docente, administrativos, que a veces no entienden el trabajo, pero también produce. El egresado también produce y hacemos comunidades de estudio alrededor del tema, no sé si tener un semillero de propiedad intelectual o crearlo. Eso hace que usted pueda mejorar el sistema y generar grupos de discusión, porque no solo de arte, ese es el problema, el problema son también de los ingenieros. En mi facultad, en mi facultad no soy de mi universidad, hay estudios a distancia, hay OVAS, ahora sí, hay un poco donde materiales y valientes a obras cinematográficas que requieren también de conocer. Entonces, la sugerencia, y los felicito, porque este es súper trabajo, la sugerencia es sensibilizar a la población por parte de la institución, pero los docentes y la comunidad tienen, es obligatorio saber, tienen que desarrollar el tema y eso es obligatorio. No, 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 gracias. Yo quería, bueno, frente a lo que dice la profesora, es el asunto del interés general y los derechos de autor, o sea, es un norte que no debemos perder, pues estamos en una sociedad, en una comunidad, existe interés general en que el conocimiento se difunda, pero también existe la necesidad de proteger los derechos de las personas que hacen estas creaciones y en esta medida es indispensable, fundamental, que nos documentemos en cuanto a cuáles son los derechos, cómo se respetan, qué hacer en caso de que sean irrespetados y también es una responsabilidad política como seres humanos, incluso saber cuál es la constitución, cuál es la carta de derechos para cualquier persona, todo enmarcado en la dignidad humana y en el valor que tenemos cada uno como personas y habitantes del planeta. A mí me gustaría ya quitar un poco el contexto del estatuto en el marco de nuestras condiciones institucionales, porque a propósito de la intervención del profesor Germán y de las apreciaciones que hace sobre la rigurosidad en el trabajo de esta naturaleza, sí es importante señalar lo siguiente, y es que, de un lado, la propiedad y los derechos de autor, como ustedes vieron, no solamente están adscritos a lo que sería la producción en el ámbito de la investigación, en docencia en extensión y en investigación en los tres campos misionales de la universidad se producen obras. Y en el 2012, cuando en el 2012 visitó la Contraloría de esta universidad, consideró que ni la universidad no tenía una reglamentación que le permitiera proteger su propiedad intelectual, tanto a nivel institucional como a nivel individual para quienes producen al interior de la universidad, que como ya vimos, no solamente somos los profesores, sino todos los miembros de la comunidad universitaria son susceptibles de volverse autor. Entonces, en el año 2016, durante todo el año 2016, Paula y Diana estuvieron en la elaboración de este estatuto y consideramos que este escenario era un buen punto de partida para empezar tanto el proceso de socialización como de apropiación de lo que implica el estatuto. Los estatutos no solamente son ámbitos de regulación, sino son referentes de acción. Entonces, es muy importante apropiarlo, leerlo, saber de qué se trata, entender que una cosa es el estatuto de propiedad intelectual y otras son las instancias ya, digamos, de los procesos que pueden constituirse disciplinarios, frente a falta, referidas a los asuntos de propiedad intelectual. pero lo que aquí estamos es mostrando cómo se regula y cuáles son los referentes de la producción intelectual de la universidad, de los miembros de la universidad, para que exista una protección tanto de sus derechos individuales como de los derechos, digamos, colectivos, institucionales que implica la producción académica. Entonces, es muy importante que se apropie, ha sido realmente un esfuerzo importante, se ha hecho una amplia revisión sobre el tema normativo, se hicieron revisiones de los otros estatutos de propiedad intelectual de otras universidades y creo que ese esfuerzo que han hecho Paola y Diana desde la oficina jurídica y desde la vice-rectoría es muy importante que se valide también en estos escenarios y que ustedes lo puedan conocer y apropiarnos entonces también quería invitarnos a todos a que lo conozcan, lo consulten, si tienen preguntas entonces también que se digan a nosotros para las preguntas correspondientes teniendo en cuenta que el estatuto regula lo que tiene que ver con propiedad intelectual, define referentes para las obras pero en ningún momento este estatuto es el que resuelve los temas digamos disciplinarios y lo que implica digamos faltas éticas frente a ese tipo de producción de autor y autoría eso es una claridad que vamos a hacer cerramos y pasamos al tercer y último punto que es vamos a hacer como unas conclusiones un breve cierre de lo que ha sido este trabajo de nuestro primer seminario vamos a darle la palabra a la profesora Mercedes inicialmente con sus reflexiones de cierre posteriormente la profesora Gloria Palma y al final pues haré una intervención que intenta recoger ayer hicimos un balance con la profesora Constanza ayer en la tarde después del último panel hicimos un balance un poco de cuál ha sido el aprendizaje de estos tres días de estos dos días y medio y queremos pues presentarlo como agenda de trabajo para lo que sigue entonces le damos la palabra a la profesora Mercedes Bueno ya estamos ahora así que en cierre y parte de lo que he venido planteando yo lo podría como sintetizar en el tipo de de trabajo que vengo realizando a mí un tema fundamental perdón como lo vimos en la primera sesión si es importante tener criterios digamos en el campo de la investigación educativa pero como lo planteamos tienen que ser criterios situados a partir del contexto en el que se desarrolla la investigación del país recuperar la normatividad pero sobre todo es una responsabilidad del investigador que es lo que investiga hasta dónde llega o hasta dónde realiza su investigación en lo particular y así lo he mostrado a mí me parece como muy importante la pertinencia del tipo de investigación que se va a realizar y lo he reforzado en las dos sesiones y quería terminar con otro más en donde la pertinencia a lo que nosotros investigamos y enseñamos con nuestros alumnos está ligada a la problemática social y a contribuir a lo mejor desde un espacio muy local muy pequeño al tema de la justicia no sé si construimos o no tendríamos que construir parámetros al respeto pero me parece como fundamental esta cuestión de los criterios éticos situados necesitamos criterios éticos situados no sólo para investigar sino para enseñar que nuestra enseñanza también esté vinculada con la parte situada otro aspecto que también se presentó en la primera sesión es que si bien en las áreas duras particularmente de la medicina y la odontología si cuentan con el paradigma bioético la investigación cualitativa si tiene reflexiones al respecto sobre la cuestión ética y la responsabilidad en la investigación y el principal aspecto que menciona esta reflexión que no viene como criterio es el tema de la otredad o sea eso aparece en todas las reflexiones o sea que si nosotros vamos a hacer una investigación es para dar la voz al otro y particularmente a los enterrados a los que no se ven a los invisibles no sé encontré en esta primera búsqueda que si seguramente que si profundizo más al respecto voy a encontrar más información porque además yo siempre tengo en mis clases de investigación cualitativa el tema de la ética en los handbooks de Estados Unidos por ejemplo este es un tema reiterado no podemos investigar cualquier cosa y a los investigadores cualitativos si nos corresponde dar cuenta de la otredad dar cuenta de la injusticia etcétera y varias de las investigaciones van en ese sentido sin embargo si es necesario como siempre una apertura no casarnos con un esquema con un modelo uno como investigador y como profesor tiene que ir pues transformando las prácticas a mí toda esta cuestión de meterme a hacer videos de meterme lo que vimos ayer a crear páginas para dar a conocer qué está pasando en la política educativa en México y en América Latina me ha llevado a otras rutas para comunicar no sé si sea la mejor manera pero creo que nos permite tener como un público mucho más amplio entonces está toda esta cuestión de la flexibilidad no sólo del investigador sino también los criterios éticos en la investigación y como ayer mencionó la maestra tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales y humanas pues son prácticamente los mismos criterios de delimitar el tema revisión de la literatura las preguntas la solicitud de permiso con nuestros entrevistados y eso me parece que lo podemos aprender muy bien en cualquier yo digo que lo aprendemos muy bien en los seminarios de investigación o en los seminarios metodológicos yo ahí no veo ningún problema pero para mí lo más importante es cómo desarrollar sensibilidad no sólo la mía sino con mis estudiantes para poder captar la otredad para mí ese sería como un reto fundamental y ese es el criterio que yo más trato de demostrar en mis investigaciones tengo qué sé yo he trabajado con organizaciones civiles y movimientos sociales y la idea es cómo oír cómo los sujetos vivos viven y resignifican su propia actividad me he metido al asunto de narrativas biográficas y me he metido no porque esté de moda sino porque se requiere para establecer comunicación con el otro y la otra es como una interpretación reflexiva en todo momento o sea lo que hacemos siempre ni es la digamos ni es la en México utilizamos otra palabra pero que no la voy a decir o sea no es ni lo último ni la verdad pero sí es una aproximación acercarnos a los contextos de otros actores sociales y insisto nuevamente en esta idea de una ética situada o sea la ética la cuestión que se había planteado otro elemento que también habíamos señalado es que como que hay limitaciones si nos apegamos a un código estandarizado o sea hay que seguir ciertos criterios pero debe ser flexible abierto para que nos permita hacer como investigación igualmente situada pero lo más importante es la normatividad antiimpuesta digamos lo que había planteado de que es importante que el propio investigador establezca sus propios criterios hasta dónde puede llegar que no hay que tocar que sí decir sobre todo cuando trabajamos con temas que son delicados por la situación política del país uno siempre dice si voy a introducir esta información no la voy a introducir y demás ayer estuvimos planteando que la vaquetada acerca de la formación en la investigación en general no hay espacios de reflexión sobre la ética si hay cursos de filosofía ética y demás y ayer se mostró muy bien en la mañana una discusión al respecto pero no se discute mucho esto en la investigación y finalmente lo que habíamos planteado es que hay que dar créditos a quien participa en la investigación o sea no tenemos que aprender a ser coautores tenemos que aprender a realizar investigación más de corte colectiva e insistiría nuevamente que para mí el criterio fundamental del tipo de investigación y que tiene un sentido ético es el de pertinencia o sea es el tipo lo que me estoy preguntando y por qué me lo estoy preguntando entonces yo quería cerrar con un con un video para que quede muy claro el asunto de la pertinencia y seguro que no hay ningún problema que no hay que no hay que no hay que no hay por qué se ha visto grabado por el lamentable hecho de la escuela normal rural Raúl Isidro Burcos de Ocinapa de Río A través de la historia, las escuelas normales rurales han sido blancas de acusación, presión por parte del gobierno y para entender el contexto de esta situación, es importante conocer el origen y objetivo de dichas escuelas y de esos estudiantes. En 1922, tras la recién creada Secretaría de Educación Pública, se fundó en Tacámbaro, Michoacán, la primera escuela normal rural, fruto de los ideales de justicia social de la Revolución Mexicana. Estas escuelas tenían la intención de integrar a los campesinos indígenas al desarrollo económico en el nuevo proyecto de nación, al impartir educación gratuita a esas comunidades para la formación de docentes de primaria. Por esta razón, rápidamente estos maestros rurales se convirtieron en piezas fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico del México postrevolucionario, ya que además de revertizar a la población campesina e indígena, los instruían en el desarrollo de una conciencia social. A principios de los años 30, existían en el país 16 escuelas normales rurales. En el semín del desarrollo de estas escuelas, al final del periodo cardenista, llegaron a existir 46. Pero cuando Ávila Camacho asumió el poder y decidió echar abajo el proyecto educativo cardenista, promovó nuevas reformas educativas que desvalorizaron la profesión magisterial y redujeron el presupuesto de becas a estudiantes, lo que hizo que las normales rurales protestaran bajo diversas formas de expresión. Estas protestas crecieron en diferentes puntos del país y el 2 de abril de 1941, la normal de Luchinapa se emplazó a huelga. El secretario de Educación involucró a los estudiantes de faltas a la autoridad y los trajes a la bandera, y muchos de ellos fueron detenidos, dando apertura a una fuerte ofensiva mediática en las décadas posteriores. Como resultado de esto, se produjo la resistencia del normalismo, destacando las figuras de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez, egresados de esta normal, quienes se convirtieron en importantes líderes sociales, formando grupos armados y el Partido de los Pobres, siendo perseguidos y finalmente Cabañas asesinados. Estos enfrentamientos con el gobierno trajeron como consecuencia que para 1946 solo quedaran 18 escuelas normales rurales, y para 1957, 14. Afortunadamente, en los gobiernos posteriores, la CEPRA tomó la importancia de proporcionar una enseñanza normal rural diferente a la urbana, y para 1968 había 29 en toda la República Mexicana. Ese mismo año, los normalistas rurales participaron solidaria y abiertamente en el movimiento estudiantil, lo que provocó que el presidente Díaz Ordaz, que consideraba a las normales rurales nido de comunistas, se hará la quinta de las existentes en 1969. Durante las siguientes décadas, los estudiantes de estas escuelas han realizado todo tipo de manifestaciones. Las medidas de lucha han denunciado los continuos intentos del gobierno por desaparecer las escuelas normales rurales, el despojo a profesores normalistas de su función como sujetos de transformación social, el sometimiento a la evaluación de su desempeño por organismos internacionales, las malas condiciones laborales y la falta de presupuesto. Estos elementos de expresión se han encontrado con acciones de inmunidad por parte del gobierno, por ejemplo, el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa a manos de la Policía Federal en la Autopista del Sol el lunes 12 de diciembre de 2011 y la muerte de tres junto a la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguana Guerrero. Este breve recorrido histórico nos permite identificar que las constantes demandas de las normales rurales han sido estigmatizadas y reprimidas. A partir del movimiento estudiantil de 1968 hasta la actualidad, se ha vivido un proceso de desaparición gradual de estas escuelas. ¿Será por considerarlas escenarios políticos de desarrollo de una conciencia social? Las antiguas prácticas de agravios a la educación pública en general y a las normales rurales en particular se repiten históricamente como parte de una continua represión del aparato estatal, cuyo objetivo ha sido quebrar los movimientos de resistencia así como sus ideologías. Esto debe parar. Las escuelas normales rurales siguen siendo la única oportunidad educativa para un gran sector de la población que ha estado a lo largo de los años olvidado, oprimido, excluido, sin recibir lo que por derecho le corresponde. Es por esta razón que México necesita que las escuelas normales rurales permanezcan activas. Nadie es una isla concreta en sí misma. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva a una porción de tierra, todo el continente queda disminuido como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Por eso la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. Yo ando a mi. Bueno, yo el punto que realmente quería tocar es esta cuestión de la pertinencia de la investigación y yo me quedaría, porque realmente es lo que yo practico, es lo que hago con mis estudiantes, de alguna manera ir acompañando los procesos de lucha, en este caso con los alumnos de los 43, el acercamiento a los padres de familia. Y bueno, la investigación cualitativa es lo que pretende, pero ¿qué nos estamos preguntando? O sea, ¿qué queremos nosotros documentar con el acercamiento con estos actores? Yo los invitaría realmente a todas las áreas, yo sé que hay ámbitos de especialidad, pero siempre es bueno contribuir desde este lugar en la formación con los estudiantes, con los grupos que están en estos espacios, la visita a las normales, hablar con los padres. Y ese es otro criterio que no sé cómo nombrarlo ni calificarlo, que es estar sensibles, digamos, a las situaciones sociales, pero sin miedo. Gracias. Buenos días, quiero compartir con ustedes ahora un video que yo utilizo en el curso de integridad científica que doy a los estudiantes de doctorado en ciencias biomédicas, ese es el inicio de mi curso, pero creo que es apropiado también para utilizarlo en el cierre de lo que venimos discutiendo en los dos últimos días. Y una de las cosas que yo creo que es importante, y esto es siguiendo la línea de la profesora Ruiz, que tenemos que tener en cuenta es que la parte de integridad científica, si bien tiene unas guías y unas normas y busca hacer que la investigación sea de calidad y que sus resultados tengan utilidad, la integridad científica realmente es parte de nuestra vida como docentes y como investigadores y también debería ser parte de la integridad, parte de nuestra vida como seres humanos. Que nosotros vivimos en una sociedad en la cual tenemos problemas serios es otra cosa, pero yo creo que el cambio tiene que iniciarse a partir de nosotros en las universidades y sobre todo ustedes que van a ser, que son las personas que están educando a los maestros, que son los encargados de educar a las siguientes generaciones. Entonces, quizás vamos a tener que meternos por ese lado para hacer un cambio real en este país. Pantalla completa. No vale la pena hacer trampa. Si usted hace trampa, ya no está jugando. Eso no vale. Lo hago rápido, es de este punto, muy rápido. Yo venía de la estación de Nakayama, iba corriendo, tenía una urgencia, iba para la casa, hay que pasar una avenida llamada Nakajara-Kaido, ahí hay un semáforo peatonal, y yo iba corriendo. Con una urgencia dije, me paso el semáforo peatonal en rojo, yo soy latino, sé esquivar carros muy bien, y llego a la casa. Pero no voy a esperar un semáforo peatonal en la noche, donde no pasan carros además. Y cuando me iba a pasar el semáforo peatonal, justo había un japonés ahí que se detuvo, porque se puso en rojo, y se quedó bien. Y yo dije, típico japonés, fue lo que pensé. Ahí iba a esperar un semáforo, aunque no pasen carros. Yo si me paso el japonés, si me paso esa avenida, y cuando me los iba a pasar, tuve que frenar en seco y quedarme al lado, porque era mi padre. Oh, oh, ¿qué está haciendo? Con cinco martes, esperando el semáforo, ¿no? Sí, pero hasta ahora no pasan carros. Ah, ¿cómo es que? No, hasta ahora no pasan carros. ¿Por eso? ¿Por eso qué? ¿Cámaras? ¿De qué no hay cámaras? ¿Cámaras para qué? Pues que nadie nos está viendo. Pasemos, yo tengo una urgencia. Y me pegó un grito en japonés, que hasta hoy tiene eco en mi vida. ¡Chunga mi tendero! ¡Yo me estoy viendo! Usted puede engañar a un policía de tránsito, usted puede engañar a un supervisor, usted puede engañar a su esposa, dice, no, usted no ve, corazón, que no siente. Pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar nunca. Y hay una generación que nos sigue, que está emulando lo que somos. Nuestros hijos solo aprenden el 30% de nuestra cantaleta, de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan, nos imitan. Yo puedo mirar a quien dirá bien y decirle, no mienta. Bueno, papá, bueno, papá, no. Repítalo 100 veces. Mentira es malo, muy bien. Tocca el teléfono, atiende y diga que no estoy. Él va a entender que mentira es malo, pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. Este paso habla de la integridad. Y yo volvía del colegio y vi como en la vecina. Tenía un sembrado de tomate, zanahoria, pepino, y dejó unas cajas solas llenas de verduras. Cuando yo vi eso dije, en la calle, la regala, pero tenía el precio y un cofre lleno de dinero. Yo tenía unos 10 años. Y me impresionó tanto ver eso en la calle y nadie cuidando, que me quedé ahí cuidando. Dije, la van a robar. Cuando llegue le digo, yo cuidé. Esa señora, mi vecina, Akimoto San, nunca llegó. Así que me fui para la casa. Y le dije a mi padre, ah, Monse Marta, ya la robaron. ¿A quién? A la señora Akimoto. Y usted vio, no, pero, uh, ya la robaron. ¿Por qué dice eso, que dejó un cofre lleno de dinero en la calle y unas verduras? Papá, yo le cuidé mucho tiempo, pero como no llegó, ya no es culpa mía, ya la robaron. No la robaron, que no la robaron, no. ¿Quién la va a robar? Los ladrones. No, porque aquí no hay ladrones. Aquí no hay ladrones. No, por eso ella deja la caja. Todos vamos, compramos verduras, dejamos el dinero. Si el cambio, tomamos el cambio, eso se vende solo y la recoge por la noche. ¿Y no la roban? ¿Quién la va a robar? Los ladrones, que aquí no hay ladrones, cabe solo. En mi mente no entraba que no hubiesen ladrones en mi nueva vida en la ciudad de Yacuján, porque eso era absurdo. ¿Y por qué no hay ladrones? Porque eso es inteligencia. Yo no entendí nada. ¿Qué tiene que ver eso con inteligencia? Inteligencia no es tecnologías. Inteligencia es guardar principios como el Icansé y no hacer trampa. En mi mente ya hubo un choque cultural. Claro, yo soy latino. Inteligencia para mí era lo contrario. Si me duelen más en el cambio, uy, qué inteligente soy. Wow, qué coronel soy exitoso. Se le cae un billete, alguien pisa, pisa, nada, 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 nada. Uy, wow. Y el paciente no se dio cuenta. Ah, pero hay un señor allá que me vio y me dice, hey, yo lo vi. Ah, sí. Y entonces, ahorita partimos, cerrucho. Ah, bueno, esa. Dos inteligentes, dos avispados, abejas. Eso es. Yo veo un niño colocar la moneda de 200 pesos en esas peces que hay en las droguerías. ¿Por qué se pesa un niño? Y él. Y se subió y se bajó y dejó un solo pie. Se subió otro niño. 14 niños se pesaron con 200 pesos. La tendencia adulta es decir sobre abejas, malicia indígena. Son unas Biblias desde chiqui, nos metemos con los indígenas, con la Biblia. Con tal de dar una connotación de que eso es ser inteligente. Rápidamente. Si la señora Kimoto descubre que el consumidor la roba, tiene que sentar a alguien a cuidar. Y la zanahoria ya no vale 45, sino 65. Pero ella ahora roba al consumidor. Adultera el proceso porque se ofende, dice ellos. Le robaron, tengo que sentar a alguien ahí, pagar un salario. Y ahora el producto es más caro, la competencia es de leal. Le he hecho agua a la leche, azúcar a la panela. Adultera el proceso. Es solo un ejemplo para robar al consumidor. La niña se da cuenta que el consumidor roba. La señora Kimoto roba al consumidor. La niña también quiere robar. Hay que poner una cámara porque como que va a robar. Menos mal existe el gobierno. El gobierno en mi año interventó. Señora Kimoto, el consumidor le dice que usted está robando. Sí, le he hecho agua a la leche, azúcar a la panela. Y así gana más. Y lo confiesa así descaradamente, descaradamente no. Pero la caja que se vendía sola. Ellos comenzaron robando. Ahora yo lo robo a él y a la niña que contraté está robando. Y usted viene del gobierno. Sí, dame 100 mil pesos y como callado. Señora Kimoto, ¿cómo me va a comprar? A mí yo soy del gobierno. Bueno, sí, son solo 50 dólares. Pero de mi finca son 50. Ya vienen otros 50 por las nueve fincas que hay allá por cada uno. Es 500 dólares por una visita de 10 minutos. Como callado que usted es inteligente. Y el interventor entra el gobierno. Disculpen el término. Se torció el consumidor. Se torció la señora Kimoto. Se torció la niña que pone. Se torció el inter... Ahora vivimos en un círculo vicioso de corrupción en nuestros países latinos. Que no sabemos cómo salir de él. Es que la corrupción nace en la política, en las altas esferas. Eso es absurdo. Ahí se da el fruto en muchos de los casos de la corrupción. Pero la corrupción nace en un núcleo llamado familia. Cuando abandonamos nuestros principios, como aquel que está escrito, no robarás. El japonés también tiene ese texto religioso, ese versículo. Esto no volo turno. Pero es largo. Si te encuentras un esfero en una mesa y los tuyos de alguien no lo toques. Déjalo ir. Si te encuentras un bolso en una mesa y los tuyos de alguien no lo toques. Déjalo ir. Si te encuentras una cartera en la calle y los tuyos de alguien no la toques. Déjala ir. Si te encuentras una mujer bonita en una fiesta y los tuyos de alguien no la toques. Déjala ir. Cuando usted crece con tantos principios, de alguna manera se hace fuerte ese país en épocas de crisis. Yo fui a ver cómo estaba Japón después del tsunami. Porque todos, mi familia venía allá, papá, mamá, mis hermanos. Y me impresionó fue de cómo se restauraron de rápido. De rápido. Reconstruyeron una carretera en seis días. ¿Ustedes sabían eso? Yo soy de Bogotá y no digo más. ¿Cómo reconstruyes una carretera? ¿Por qué tanto éxito? Japón no siempre fue fiel a esos principios. En épocas de guerra, no fue ni el emperador, sino... Gente que descubrió el poder bélico y en épocas de guerra fue atroz. Japón fue atroz. Atacó a China, Rusia, Corea, Filipinas. Atacó primero a Estados Unidos en Pearl Harbor. Y se desata esa guerra horrorosa que termina con dos bombas nucleares. Una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. La guerra fue horrorosa. Y solo después de una guerra tan cruel es que interiorizó Japón una lección muy importante. Es que la violencia, la guerra definitivamente no funciona. Hay dos formas de aprender en la vida. A los golpes y a los golpes de otro. Si yo veo a una persona bajar de una montaña, toda reventada, llena de sangre, y me dice, Kenji, por ahí no hay camino, yo no subo. ¿Usted subiría? Hay gente en Latinoamérica que sube. No hay camino, muchas veces suben. Bajan hasta sin dientes y saben que dicen, ¡ay, sí, no hay camino! Si la historia de Japón nos dice que no hay camino en la violencia, es porque no hay camino en la violencia, en la guerra. ¿Para qué repetir una historia si podemos aprender de lo demás? Yo culmino con esto. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y le dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? Hay dólares, cuentan 1.800 dólares. Y él le dice, no, mi amor, si algo me enseñó papás a ser honesto. Ella le da un beso y le dice, mi amor, pero la pizza costó 17, tenemos 1.800 dólares. No, 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 vamos a la pizza. Y él ha decidido entregar la caja. Llega a la pizzería y la entrega y ella se pone brava. Usted es muy tonto. ¿Cómo va a hacer eso? El dinero es nuestro. No, eso no es nuestro. Y lo entrega. En la pizzería lo aplauden, le abrazan, le agradecen. Y sale el joven gerente de la pizzería y le dice, ¿Usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? Mi hermano trabaja en la radio, él quiere entrevistarlo, y usted le cuenta a todo el mundo lo que acaba de hacer. No, 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 no tengo tiempo. Deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjame su nombre, sus datos, yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo. No, no, no. No tengo tiempo, mire. Se llevó al joven de la pizzería y le dijo, ni se le ocurra decir quién soy. Pero ¿por qué si lo que usted hizo es loable? Sí, me gustaría salir en la radio con su hermano y contarle a todo el mundo que entregue la caja con los dólares, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que pedí una pizza, que estaba en un hotel, no? ¿Usted está loco? Deme mi pizza que me tengo que ir ya. Y vente ese otro cuento. Y salió y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso, honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. La honestidad es buena, pero necesitamos con urgencia en Latinoamérica una juventud, unos nuevos líderes en integridad, que entiendan que eso sí, que vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo sí. Bueno, con Constanza ayer hicimos un balance general del evento. Creemos que existe la posibilidad de plantear tres asuntos generales, uno que tiene que ver con los tipos de discusión que se han dado y los tipos de debates que podríamos perfilar, clasificar en lo que ha ocurrido durante estos dos días y medio. Otro que tiene que ver con la reconfiguración de nuestros cuerpos colegiados, por lo menos establecer sus alcances y lo que efectivamente es posible en cada uno de ellos. Y otro que tiene que ver con una agenda de trabajo posible para quienes integramos estos cuerpos colegiados, hacemos parte en este momento del cuerpo directivo, pero que también además de hacer parte del cuerpo directivo, somos profesores de la universidad y en ese sentido nuestra responsabilidad no es solamente con el cargo, sino con lo que implica para nosotras, en particular con Constanza, que hacemos también parte del cuerpo docente, trabajar en investigación. Con respecto al primer asunto, creemos que es importante diferenciar tres tipos de temas generales, uno que tiene que ver con la integridad científica, que está más asociado a la consistencia interna de las acciones en el mismo proceso de producir conocimiento en cualquiera o de las áreas de conocimiento o cualquiera de los campos temáticos, que es una discusión que digamos excede lo que puede hacer un comité de ética, pero que le compete de manera directa a una institución como esta. Un segundo conjunto de temas tiene que ver con la ética en la investigación y la formación. Ayer se dio un debate interesante sobre si es posible enseñar ética entre el profesor Germán y el profesor Pablo Páramo. Como parte de una institución universitaria cuyo objetivo fundamental es la formación, pues considero que es muy importante que la ética en la formación sea parte de las discusiones que demos y de los debates que planteemos y las distintas tendencias y posiciones que existen al respecto se puedan hacer visibles en el escenario universitario y que la formación en ética en la investigación sea un asunto que esté incluido tanto en los programas académicos como en las prácticas en investigación, no solamente las que se llevan a cabo en el ámbito del centro de investigaciones, sino todas las otras que no están allí expresadas, como por ejemplo las que se desarrollan con los proyectos de investigación de los estudiantes en sus tesis, en sus trabajos de grado, de pregrado hasta las tesis de doctorado. Es tan importante esta actividad en investigación que en los planes de trabajo de los colegas las tesis aparecen como investigación, es decir, que cuando se certifica la experiencia docente se certifica como investigación, entonces en ese sentido es muy importante promover esa discusión sobre la formación ética también en lo que sería la formación de investigadores. Y el tercer conjunto de temas tiene que ver con los derechos de autor, que básicamente están asociados a la protección de las obras intelectuales de la comunidad universitaria. Me parece que es muy importante mostrar a partir del estatuto que ya tenemos y que ya reglamenta los derechos de autor, mostrar que la comunidad universitaria no solamente somos los profesores y estudiantes, sino que la comunidad universitaria, los distintos agentes, los distintos estamentos y las distintas dependencias, los actores que están en estas dependencias son susceptibles de constituirse en autores y en ese sentido es muy importante tutelar sus derechos. Del mismo modo que como universidad tenemos que tutelar los derechos de propiedad intelectual que hasta solamente este año empiezan a tutelarse con el nuevo estatuto. Esos serían como digamos los tres ejes temáticos que tendríamos que diferenciar y entre los quienes estamos al frente de estos procesos podríamos generar otros espacios de encuentro para esos tres tipos de temáticas. El segundo aspecto al que me quería referir tiene que ver con los alcances y las posibilidades que tienen los cuerpos colegiados a los que hacemos parte. Hasta hace algún tiempo los cuerpos colegiados fundamentalmente eran escenarios de trámite. Lo que hemos intentado hacer es que estos cuerpos colegiados tengan una incidencia académica en la universidad y que los debates que demos al interior de estos cuerpos colegiados tengan un carácter académico tan grande que efectivamente puedan generar los lineamientos para la actuación en el campo que nos ocupa en este momento que es la investigación y la producción de conocimiento. Tenemos tres comités el comité de ética ya hemos visto por las distintas intervenciones de nuestras invitadas que tenemos que hacer una reestructuración de este comité es un comité que tiene que ser más independiente inicialmente directivas de la universidad seamos parte de él pero en el análisis pues que hemos hecho y que tendrá que ser el resultado de este ejercicio la vicerrectoría de gestión y el centro de investigaciones en cabeza de sus directivas tendría que no estar en el comité y fundamentalmente estar garantizando lo que hacen los comités de ética efectivamente que es la imparcialidad que es la independencia la equidad interna entre género y edad la equidad interna entre las áreas de conocimiento que hacen parte de la universidad para que no exista incidencia en sus decisiones este comité tendría que reestructurarse en función digamos de estas nuevas apuestas y también le queda una tarea muy importante que es la formulación de las guías y de los criterios que se tienen que cumplir cuando pensamos la integridad ética de los proyectos de investigación de la universidad tanto los internos como los cofinanciados el otro comité que es el comité de investigaciones y proyección social que ha tenido un carácter más administrativo y académico en el sentido que el comité es el que crea las convocatorias internas de investigación de la universidad y el que define los criterios para esas convocatorias pensamos que este comité tiene que estar articulado al comité de ética pero no determinar sus acciones y que en el comité de investigaciones se puede hacer todo el trabajo técnico y académico de evaluación de las propuestas pero que definitivamente todos los temas éticos tendrían que pasar al otro comité hay una instancia de evaluación de los aspectos éticos que en este momento se hace en las facultades pero que tendríamos que revisar si estas son las competentes para llevar a cabo esa evaluación y está el comité de propiedad intelectual y publicaciones que se creó recientemente también en el 2013 y que se reestructura a partir de este nuevo estatuto y que tiene un carácter diferente establecido en relación con el plan anual de publicaciones de la universidad y hemos hecho un trabajo muy riguroso para poder formalizar el trabajo editorial de la universidad y aunque está ligado con las otras dos actividades no se agotan esas otras actividades porque la producción de conocimiento no solamente pasa por el trabajo investigativo digamos canónico sino que también hay otros escenarios de producción como los proyectos que se hacen en extensión los trabajos que se hacen en el marco de la docencia y algunas otras elaboraciones producto por ejemplo de escenarios de esta naturaleza de debate académico que tendrían que pasar por ese comité de publicaciones y cada uno de ellos tendría que tener un alcance distinto y unas tareas distintas y con respecto a la agenda de trabajo que sería el tercer asunto pensamos entonces que hay como cinco temáticas que podrían marcar una agenda próxima la primera tiene que ver con las condiciones administrativas y financieras de la investigación que no solamente está ligado con cómo es que la universidad garantiza los recursos para la investigación sino cómo la universidad se compromete también a movilizarse con quienes en este momento se están movilizando por recursos para la investigación en el marco por ejemplo de las discusiones que se están dando sobre el presupuesto nacional con conciencias hemos encontrado una disparidad enorme en la designación de recursos en las mismas universidades públicas para la investigación en esta universidad tenemos ustedes en lo van a conocer pronto también una proyección presupuestal que muestra las dificultades a las que nos vamos a enfrentar en el sector público las 32 universidades no solamente esta y entonces eso implica que si hacemos una investigación responsable y pertinente también socialmente se podría movilizar la comunidad en función de que la investigación siga existiendo la otra temática tiene que ver con la responsabilidad social del investigador en dos niveles un primer nivel que tiene que ver con el nivel individual que es poco trabajado en los seminarios y que creo que en estas jornadas fue bastante tratado ayer tuvimos en la mesa de la tarde tres miradas distintas sobre la manera como se puede generar investigación construir los proyectos desarrollar los procesos de socialización y proteger los datos de los informantes de estos proyectos entonces hay un primer nivel de la responsabilidad social del investigador que tiene que ver con un nivel individual y en eso el comité de ética pues tiene una gran responsabilidad porque tiene que tutelar la protección tiene que proteger los datos de los informantes tutelar la información clarificar los protocolos para que tengamos más herramientas para tener claro cómo amparar los derechos de las personas con las que trabajamos en las investigaciones amparar el derecho de participar en la investigación pero también de desistir en el momento en el que los participantes bien lo tengan y crear los mecanismos para tutelar todos estos datos nosotros hacemos mucha investigación cualitativa muchas entrevistas tenemos un amplio digamos archivo de datos cualitativos de nuestras investigaciones pero no tenemos mecanismos para proteger esos datos incluso varias de nuestras investigaciones asociadas a lo que ha ocurrido con el conflicto armado colombiano y que tiene implicaciones para las poblaciones con las que trabajamos no hemos construido esos itinerarios de protección que no solamente es del dato sino del informante en el ejercicio investigativo y el otro nivel también en relación con la responsabilidad social del investigador que tiene que ver con lo que ya apuntaba la profesora Mercedes y es con el uso de la investigación si investigamos con pertinencia los usos sociales de la investigación también tendrán ese carácter es allí donde digo que si nuestras investigaciones son pertinentes y socialmente se consideran relevantes también existirá una conciencia más ampliamente extendida de lo que implica la investigación y la importancia de la investigación a nivel social si la responsabilidad de los investigadores está ligada con la posibilidad de articular esos resultados a los trabajos con las comunidades en los distintos niveles del trabajo que hacemos en comunidades desde las comunidades escolares hasta las comunidades sociales comunitarias escenarios rurales podemos también tener un nivel de pertinencia que permita que la responsabilidad social nuestra como investigadores pues digamos se dinamice entonces estos son los dos niveles en relación con esa temática de la responsabilidad social una tercera que es la formación en investigación que tiene que exceder el asunto de que institucionalmente podamos generar las condiciones para que exista la formación es decir tenemos semilleros tenemos monitorías de investigación apoyamos el trabajo de los jóvenes investigadores en conjunto con conciencias trabajamos en esta nueva modalidad de los grupos infantiles y juveniles entonces la idea es que para estos grupos en particular podamos también no solamente trabajar en la formación en los aspectos académicos de la investigación y lo que implica la producción de conocimientos sino en los aspectos éticos de lo que implica este trabajo una cuarta temática tiene que ver con el conocimiento y apropiación de la normatividad y los criterios institucionales que tiene que ver también con la construcción de una cultura institucional en donde la investigación tenga más relevancia en la estructura organizativa de la universidad hay una vicerrectoría completa que se encarga de la del trabajo docente y nuestros planes de trabajo tienen fundamentalmente una carga orientada a lo docente pero cuando se habla de la investigación la investigación se realiza en el marco de esta vicerrectoría en un solo centro de investigaciones y se compara digamos la importancia a nivel organizativo de la investigación en relación con otras actividades pues efectivamente se muestra que hay una menor atención de la investigación porque la estructura sí está definida y podríamos en este tiempo que nos queda de gobierno universitario trabajar en función de que la investigación tenga mayor relevancia y un quinto asunto tiene que ver con que investigar y producir conocimiento en una entidad pública también implica legitimar la ciencia a nivel nacional esto es un asunto fundamental que creo que en el marco del SUE fundamentalmente en este momento en el capítulo distrital podríamos hacer el SUE es el sistema de universidades estatales y tenemos un capítulo que es el capítulo de las universidades que estamos funcionando básicamente en Bogotá venimos trabajando ampliamente con las otras cuatro universidades y esperamos que en el marco de ese trabajo con SUE podamos dinamizar estas discusiones a nivel nacional creemos que aquí se sintetiza un poco lo que se ha hecho y que nos deja una agenda de trabajo un poco extensa pero también interesante para mantener estos debates este sería nuestro primer seminario de integridad científica pero esperamos que podamos hacer por lo menos uno semestral para ir avanzando en estas temáticas quedaron pendientes de estas jornadas las mesas de trabajo por facultades eso lo tenemos que hacer y es posible que en lo que nos queda de semestre podamos citar nuevamente a los colegas y a los estudiantes para trabajar en estas mesas y así avanzar en las tareas que tiene el comité de ética mientras que hacemos esa reestructuración y recomponemos sus funciones les agradecemos muchísimo entonces y esperamos que nos podamos encontrar nuevamente en las siguientes jornadas de trabajo muchas gracias aplausos Música Música Gracias por ver el video.